la empresa HKND y ERM y el resultado de esos estudios ha conllevado a la definición de la ruta que ha sido aprobada por la Comisión de Desarrollo del Canal esta tarde. Me complace en presentar a nuestro amigo que ya conocemos, Manuel Coronel, como presidente de la Comisión del Gran Canal, nuestro amigo Laureano, compañero Laureano. Aplausos, compañero Gustavo Porras, compañero Camilo Lara, compañero Bosco Castillo, al presidente del COSEP, nuestro amigo José Adán Aguerri, en representación de AMCHAM, a nuestro amigo Diego Vargas. Y queremos mencionar que tenemos una importante delegación de la empresa HKND en nuestro país, encabezada en este momento por el asistente del presidente, el señor Xu Shoya, el director general de Relaciones Públicas, Lu Don, el subdirector general de Gestión de Construcción, el doctor Pan, el ingeniero principal de Gestión de Construcciones, el doctor Don Xu Yon, el gerente de Gestión de Construcción, el señor Wang Yu, y la gerente de Relaciones Públicas del proyecto, Li Ru. Además de eso, tenemos la presencia con nosotros esta tarde del señor Alberto Vega, socio y director técnico del ERM, del señor Ariel Kushiner, consultor senior y líder ambiental de la empresa ERM. Una vez más, en nombre y de representación de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal, nuestro saludo al pueblo de Nicaragua y nuestro saludo a todos los aquí presentes en este histórico momento. Vamos a desarrollar una mecánica particular, donde la empresa HKND va a hacer una presentación sobre el trabajo realizado hasta la fecha, y luego la empresa ERM también hará una presentación sobre el trabajo realizado a la fecha, que fue la que sirvió de base para que la Comisión de Desarrollo del Canal acordara esta tarde la ruta sobre la cual se van a hacer los estudios y trabajos específicos en los cuales se va a construir el gran canal interoceánico de Nicaragua. Sin más demora, vamos a dar la palabra a nuestros amigos de la empresa HKND para que hagan la primera presentación y posteriormente al compañero amigo Alberto Vega de la empresa ERM para que haga la presentación en representación de esta empresa sobre los estudios realizados hasta este momento. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, y una vez más, el saludo al pueblo de Nicaragua en este histórico momento. Entonces, la presentación de la empresa HKND la tendremos en este momento. Estimado señor presidente de la Comisión, Estimados amigos de Nicaragua, Señores y señoras, Buenas tardes. Enseguida les presento el proyecto de desarrollo integral del gran canal de Nicaragua en nombre del grupo HKND. Primero, vemos la introducción general del proyecto. Nicaragua, El proyecto de desarrollo integral del gran canal de Nicaragua tiene un significado muy importante para Nicaragua. Dicho proyecto puede reducir en gran medida la distancia desde los países de Asia a Norteamérica, a la costa este de Sudamérica y a los países de Europa. Asumirá el 5% del transporte de la totalidad del comercio mundial, lo cual representará enormes beneficios económicos para Nicaragua. Con la duplicación del PIB nacional, Nicaragua se convertirá en uno de los países más ricos de América Central. Al mismo tiempo, van a participar de forma directa en la construcción de este proyecto. Más de 50.000 trabajadores. En la etapa de operación se van a generar más de 200.000 empleos. De conformidad con los resultados actualizados de investigación de análisis de demanda llevado a cabo por la empresa McKenzie, los contenidos principales del proyecto son los siguientes seis subproyectos. El primer subproyecto es el canal que cruzará el territorio nicaragüense de este a oeste. La longitud total es de 278 kilómetros aproximadamente, con un tramo de 105 kilómetros en el lago de Nicaragua. El segundo subproyecto consiste en dos puertos. Se planea construir un puerto por cada lado del canal, tanto del Pacífico como del Caribe. Se determina preliminarmente la obra del puerto del lado Pacífico como la obra de inicio. El tercer subproyecto es la zona de libre comercio en Prito. Y el cuarto subproyecto es uno de los complejos turísticos que estará situado en San Lorenzo. El cuarto subproyecto es el aeropuerto que estará al norte de Rivas. El sexto subproyecto es el aeropuerto que estará en San Lorenzo. El sexto subproyecto es las carreteras. Su principal objetivo es recuperar la red vial cortada por la construcción y también conectar los subproyectos. Estos son los seis subproyectos por los que estamos realizando estudios de factibilidad. Al mismo tiempo, a fin de garantizar el suministro de materias y energía durante la ejecución del proyecto y la operación del mismo, HKND ha sugerido los subproyectos de plantas de electricidad, de acero, de cemento, etc. los cuales están en proceso de estudios de factibilidad. Ahora les voy a presentar los planes de los seis subproyectos. Primero vemos el del canal. El segundo punto de vista Desde el final de marzo de 2013, HKND ha organizado estudios del Gran Canal y visitas al Canal de Panamá con grupos de cooperación de CRCC, McKenzie, ERM y MS, etc. Mientras tanto, CRCC ha realizado los estudios de campo de topografía, geología y hidrología, recolección de información relacionada. Según los previos estudios y el resultado de investigaciones de campo, preliminarmente seleccionamos seis posibles rutas. Después de consideraciones globales, los estudios se han enfocado en la ruta 3 y la 4. Después de considerar los factores medioambientales, sociales, así como los de recursos cítricos, geología, ingeniería, inversión, etc. Recomendamos la ruta 4. Siempre hemos puesto en primer lugar el factor medioambiental en nuestro trabajo. Fue por eso, aunque la ruta 3 tiene mejores recursos cítricos y suministros. Y su inversión del proyecto será 3% menos que la de ruta 4. Pero para minimizar impactos ambientales y sociales, partiendo de consideraciones globales, se recomienda la ruta 4. La ruta preferida, la 4, pasa por la desembocadura del río Preto. El sur de Rivas, el norte de Tule y tiene la entrada cerca de la desembocadura del río Punta Gorda. El canal cruzará el territorio nicaragüense de este a oeste con una longitud total estimada de 278 kilómetros, incluyendo un tramo de 105 kilómetros en el lago de Nicaragua. Aquí ustedes pueden ver los principales parámetros técnicos del canal. El ancho es de 230 a 520 metros y la profundidad es de 27.6 a 30 metros. Después de la realización, el canal permitirá el paso de portacontenedores de 25.000 TEU, pargos graneleros de 400.000 toneladas y petroleros de 320.000 toneladas. Y cada año pueden pasar por el canal 5.100 pargos con 30 horas de tránsito por cada pargo. Se construirán dos esclusas en el canal. En el lado pacífico, la esclusa Prito estará ubicada cerca de la comunidad de Río Grande en el departamento de Rivas y la esclusa Camilo del lado Caribe se encontrará cerca de la confluencia del Caño Eloisa y el río Punta Gorda. Las esclusas serán de una vía y tres escaleras continuas. Para ahorrar los recursos cítricos y reducir los gastos de agua en las esclusas, se instalarán tres estanques de ahorro de agua para cada escalera. Ahora les doy la explicación sobre algunos temas que a lo mejor provocarían preocupación a ustedes. La primera preocupación puede ser si la operación del canal causará cambios significativos del nivel del lago de Nicaragua y si afectará el uso de agua por los habitantes en la cuenca. Y nuestra respuesta es que no. Porque el canal aprovechará principalmente el agua captada de la cuenca del río Punta Gorda y la oferta de la cual es suficiente para la operación del canal. Aquí podemos ver un lago artificial que se formará después de la construcción del canal. Lo podríamos denominar como lago Atlanta y es similar al lago Catún de Panamá. El agua captada en este lago no solamente va a suministrar y satisfacer la demanda del uso de agua. de la operación del canal, sino que también se puede desarrollar como centro de ecología, de turismo y como sede de acuicultura. Que puede beneficiar en gran medida los habitantes alrededor del lago. Otra preocupación puede ser, ustedes preguntarán, ¿dónde se pondrán los materiales excavados en la construcción? Hemos diseñado en la etapa de construcción cuarenta y un depósitos de materia excavado a lo largo del canal. Estas zonas lo elegimos porque son las consideradas con menor impacto al medio ambiente. Vamos a tomar medidas para restaurar esos depósitos. La superficie de estas zonas será aplanada. Después de tomar medidas de restauración, estos depósitos se convertirán en tierras agrícolas de alta calidad y también servirán para otros propósitos. El otro tema que preocupa tanto al público como a nuestro equipo técnico es el impacto de los volcanes y terremotos. Realizamos consultas al Instituto de Geología de la Administración de Terremotos de China. El resultado demuestra que los volcanes no tendrán un efecto negativo en la operación normal del Gran Canal. Se aplicarán teorías de diseño más avanzadas de nivel internacional y las medidas adecuadas de construcción. Así se podrán garantizar que el canal no sufriría daño si ocurriera un terremoto ni tendrían efectos negativos a la operación de la obra. Eso fue el plan del canal. Eso fue el plan del canal. Estos dos puertos estarán situados en las entradas del canal. La capacidad anual del puerto Brito llegará a ser 2.8 millones de toneladas de productos petroleros y 1.95 millones de TF. de contenedores. Y la capacidad del puerto Punta Áquila será 2.8 millones de toneladas de productos petroleros y 2.65 millones de TF. de contenedores. Y el tercer subproyecto es la zona de libre comercio. Como la zona de libre comercio tiene una relación estrecha con el puerto, por eso lo diseñamos en Prito. La zona de libre comercio estará a 20 kilómetros de la carretera Panamericana y Rivas. A 120 kilómetros a la capital Managua. A 8 kilómetros al complejo turístico planeado al sur. Esas zonas se dividirán en cuatro zonas funcionales, que son las de libre comercio, de oficinas financieras, de procesamiento para exportación. y zona urbana. Aquí vemos la distribución de las cuatro zonas funcionales. Por abajo vemos la zona de libre comercio. arriba es la zona de procesamiento para exportación. Este punto es la zona de oficinas financieras. Aquí vemos la zona urbana que incluye viviendas y parques. Esta zona de libre comercio, esa parte de abajo, ofrecerá 30 mil puestos de trabajo y su monto total de comercio de exportación e importación del año 2030 llegará a ser 25 mil millones de dólares. Y la zona de oficinas financieras ofrecerá 25 mil puestos de trabajo. La zona de procesamiento para exportación podrá ofrecer 50 mil puestos de trabajo y el monto total de comercio llegará a ser 2 mil millones de dólares en el año 2030. La zona urbana será capaz de albergar 140 mil habitantes. Esta zona ocupará de 29.2 kilómetros cuadrados y la capacidad de población residencial será de 140 mil. Aquí están el cuarto subproyecto, los complejos turísticos. En este mapa se demuestra el plan global. de los complejos. Vamos a empezar con el complejo turístico costero en San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. Este proyecto se convertirá en el campo de servicio superior durante la realización del proyecto como destino de turismo para los ciudadanos de Nicaragua y también como complejo turístico temático de costa de primer nivel del mundo. Este complejo tendrá hoteles con 1.400 habitaciones y entre 1.800 y 2.200 camas. Este complejo. Este complejo tendrá cuatro tipos de hoteles. El primer tipo es el hotel costero de negocios que estará en esta zona. Han desarrollado cuatro tipos de importancia y en este camporäaren. Y el segundo tipo extra es el tr EPA. Y el segundo tipo es el Boutique. El tercer estilo será hotel costero vacacional, también va a haber vías vacacionales en la zona más interior. Y el quinto subproyecto, el aeropuerto. La ubicación preliminar del aeropuerto está a 8 kilómetros al norte de Rivas con un área aproximada de 2.5 kilómetros cuadrados, está a 16 kilómetros de la zona de libre comercio y el puerto. El aeropuerto está a construir una vista y dejará espacio para la construcción. De una segunda. Según lo planeado, la clase de espacio aéreo es de 4E. El aeropuerto tendrá una capacidad de aproximadamente un millón de personas y con una capacidad para productos de 22.000 toneladas. Este nuevo aeropuerto en Rivas servirá principalmente para rutas internacionales de largo y de medio alcance. Es por eso se mantendrán las funciones del aeropuerto en Managua. Por eso los dos aeropuertos se complementarán en funciones. Y el último subproyecto, las carreteras. Los subproyectos de carreteras incluyen dos partes. Las carreteras que enlacen los subproyectos con la red actual de carreteras, por ejemplo, la carretera de Prito a Rivas, la carretera de Nueva Guinea a Punta Águila. Y la segunda parte de las carreteras serán los que se necesitan reconstrucción por el cambio de volumen de transporte causado por el desarrollo integral del Gran Canal. Así que ya hemos visto los planes de los seis subproyectos. A fin de satisfacer los requerimientos de la ejecución del proyecto y la operación del Gran Canal, se necesita suministro de gran cantidad de materias de construcción, equipos y abastecimientos y los subproyectos accesorios de suministro de agua, de electricidad, de comunicación y de carreteras, etc. Esta es una tabla de los recursos necesarios calculados para la realización del proyecto. Nicaragua. Todas estas demandas promoverán en gran medida el desarrollo de los sectores relacionados en Nicaragua. Al final, la empresa HKND hacemos el compromiso sincero al pueblo nicaragüense. Vamos a trabajar juntos con el pueblo nicaragüense y construir un gran canal amicable con el medio ambiente y beneficioso para el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.